En otras palabras, París no se espera. De verdad los felicito a ambos. Y creo que más allá de los negocios, les encantará vivir en una ciudad como París. Si me disculpan, me llevaré a Gumus por un par de minutos. Por supuesto. Claro. Ven conmigo. Amo París. Gumus, ¿qué es eso de París? Aún no es algo concreto, pero recibimos una oferta de Aysel. ¿Y qué respuesta vas a darle? Gracias. Señor Mehmet, ¿tiene pensado hacer nuevos contratos? Aún no hemos tomado una decisión. Si hacemos negocios, podría beneficiarlo. Hemos oído que tiene problemas con el banco. No, gracias.